Coco Díaz, ponele un cuentito como que nos vamos para el cierre de este bloque, a ver cómo se viene. ¿Sabes? Armando Álvarez, mi amigo, la mujer estaba enojada la vez pasada y dice, hace tres años, cuatro años, no sé, que no me compraba un zapato. Y este le dice, yo que sabía que vos vendías zapatos, le dije. La mala broma, ¿qué? Yo decía, tenía una mala suerte, me decía un amigo mío, tuve la desgracia de casarme con una mujer viuda que tenía una hija también viuda, nunca lo hubiera hecho. Mi tata, que para mayor desgracia también viuda, se enamoró y se casó con la hija de mi señora, de manera que mi señora es suegra de mi tata, mi hijastra se convirtió en mi madrastra, y mi tata a su vez es mi yerno. Pasa el tiempo, la señora de mi tata queda embarazada, tiene familia y tiene un chico, el que es mi hermano, porque es hijo de mi tata, pero también es nieto de mi señora. De manera que yo soy abuelo de mi propio hermano, y eso no es nada. Pasa el tiempo, mi señora queda embarazada, tiene familia, tiene un chico, el que es hermano de mi hermano, porque el otro es hijo de mi hija, como yo soy padre y la mujer de mi padre, mi señora es nuera de mi propio hijo, mi padre y su señora son hijos míos, mi padre y su hijo son hermanos, entonces yo soy mi propio abuelo, entonces me tengo que suicidar. ¡Buena! Está casi claro. Yo no sé que los tucumanos son muy aficionados al vino, los chilenos no. No, no. No, somos profesionales. Anda preparando en el pensamiento algo de Chile y de la zona de Cuyo para el próximo bloque. Perfecto. Gladys, mostrame tu documento, vos no serás abuela o sobrina de este tipo. ¿Tú te lian? No, no sé, por eso. Bueno, seguimos aquí en Cuento Contigo. Le había aprendido a Iván, que es chileno, que vive en Mendoza, que se adaptó rápidamente al vino, esencialmente. Sobre todo. Sí, los chilenos viven en un país muy grande o viven en un país agrandado, ¿cómo? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que el problema está que todo el mundo cuando digo que soy chileno se ríe, porque deben creer que es fácil ser chileno. Y es difícil ser chileno, porque piénsenlo bien, Chile es un país que está muy jodido. Chile es más grande que Francia, es más grande que España, es más grande que Inglaterra, es más grande que Alemania. Claro, pero como Argentina es más grande que Francia, España, Inglaterra, Alemania, todas juntas, nos tienen convencidos que somos un país chico. Y el otro día, claro, el otro día un vago me preguntaba si en Chile andábamos de costado, así. No, y esto de tener un país tan estrecho es complicado, porque de repente uno se acuesta atravesado y se moja las patas, pues. Y cierto, en los trenes que van de norte a sur en Chile, la ventanilla y un cartelito que dice se abre la ventanilla, se ruegan a sacar el codo fuera el país. Cierto, es verdad, en Chile la iglesia, los cristos no están así. Están así. Así que dan muy bien a los chilenos. Si no hay chacarera que no mencione a Salabina, es como que no es chacarera. ¿No? No. ¿Y vos qué sabés? Si vos sos chileno. Yo llevo mucho tiempo aquí, yo llevo tiempo en Mendoza. Ah. Los chilenos que vivimos en Mendoza. ¿Quiere decir que hace rato que te escapaste de Chile? Sí, hace rato, me echó Pinochet. Sí, otra vez. No, no, mentira, mentira. Yo siempre me acuerdo de mi general Pinochet cuando salía en los discursos, decía es ahí o por ahí que hay unos curitas que me andan hueviando, que dicen que son enviados de Dios y yo no he enviado a nadie. ¿Quiere decir que son enviados de Dios y yo no he enviado a nadie? General, eh, la vez pasada, ¿has visto la huelga y media esa que has visto? Sí. Llaman a la casa de allá del general que tenemos nosotros, armadito, ché, llaman, atiende una señora y dice, hola, ¿qué hola? Gorda no salga, pues te vamos a matar. Encima te vamos a agarrar, ¿sabés qué? Te vamos a pasar por encima con los tratores y te vamos a prender fuego encima de la vuelta todas las gomas que tenemos, las cubiertas. Y la mujer, eh, y la mujer empieza a sollozar y dice, ¿por qué me reta así, señor, si yo soy solamente la cocinera del general? Dice, por eso, porque la culpa no la tiene el chancho, sino quien le da de comer. Oiga, dos chilenos, dos chilenos muy pobres, una familia de chilenos que vivía en Mendoza. Entonces, claro, dormían en una pieza y en un somier arriba unos ladrillos. Entonces se habían puesto de acuerdo por los niños, porque tenían siete niños, cuando querían hacer el amor, el vago le decía a la niña, a la señora le decía, mi hijita, vamos pa' tu pungato. ¿Cómo se te ocurre que me voy pa' tu pungato? Ahora los niños están despiertos. Mi hijita, vamos pa' tu pungato. ¿Cómo se te ocurre que me voy pa' tu pungato? A que al final la mujer decía, bueno, ya. Y se ponen a ir pa' tu pungato. Y él, a mitad del camino, más o menos, se corre un ladrillo, se cae en la cama, todos los pentejos al suelo. ¿Viste? No te dije que no podíamos ir pa' tu pungato. ¿Cómo se te ocurre que los niños... Echaz, y se van a echar los niños arriba también. ¿Cómo se te ocurre? Y el vago al cabo un rato. ¿Mijita, sigamos pa' tu pungato? ¿Pero cómo se te ocurre? ¿No te dijiste lo que pasó recién? Mijita, sigamos pa' tu pungato, que me quie a mitad de camino, sigamos. No, seguro. Hasta que al final la mujer dice, bueno, ya. Y el niño mayor dice, agarra esa mierda que vamos pa' tu pungato, trae. Cuando hay un montón de chicos en la casa. Vos te imaginas que yo tengo todos los chicos juntos. La Lilianita, la Armando, la Verónica, el Gustavito, la María Julia y la Marisa Luciana. Todos juntos, ¿no? Claro. Entonces hay que tener inventiva pa' estar con nuestra... No, la que después se transforma en nuestra señora. A mí me encanta eso de contar cosas a la familia. Porque nosotros también en casa éramos una familia muy humilde. Habíamos puesto a mi mamá en un altar pa' que no le agarre el viejo, porque si no seríamos setenta y cinco. Imagina cómo dormiríamos de juntos, que soñábamos lo mismo todo. Así que en Víperes Reyes mi mamá le dice a mi hermano el mayor, gringuito, ¿qué querés que te pongan los reyes en los zapatos? Dice, media suela y taco, mamá. Y mi viejo era el que armaba todo, porque la humorista era mi mamá, ¿no? Mi mamá, si no, un día llego y yo le digo, mamá, sentí que olor a hasta quemada que hay. Me dice, anda, fíjate, si no se cae tu tata en el fuego. Mi viejo era el que armaba todo a la vuelta, porque yo decía que nosotros hemos ido a estudiar, pero mi viejo no había tenido la suerte de poder estudiar. Entonces me había salido medio, medio sacha, como dicen los santiaguinos, medio, medio, ahí, ¿no? ¿Cómo sería que él pensaba que los pájaros embalsamados nacían de los huevos duros? Un día llego de la escuela y le digo, papá, me han aplazado. Me dice, ¿por qué? Porque no sabía decir dónde estaba la Isla Malvina. Bien hecho, eso te voy a enseñar a guardar las cosas en un solo lugar. ¡Ay, eh! Así que teníamos todos. Íbamos a la escuela, la mamá nos mandaba cuatro a la mañana, cuatro al intermedio y cuatro a la tarde. Pues teníamos cuatro guardapolvos nomás. Teníamos así, cuatro. Una maestra grandota, así, es de onda de grande la maestra, ¿viste? Grandota. O sea, para colmo no le habían favorecido la glándula como para que tenga menos arisco el sobaco. ¿A ver esto? ¿Cómo sería de fuerte que un día se ha puesto un libro de historia bajo el brazo, San Martín se ha bajado el caballo así? ¡Ah! ¡Bravo, bravo, bravo! Muy bueno. Bueno. Nosotros siempre tenemos una parte de este programa que nos conecta con las noticias del campo. Es la Granja del Julián. Aquí está. Así es, don Quique. Esta es una información que nos llega de acá cerquita nomás. De acá de Barrio Norte han instalado una chacra que se llama el pato travesti. ¡Ja! Fíjese usted que como es una chacra de avanzada, los animales no toman agua, toman gaseosa. Las vacas desayunan con yogur. Los terneros los crían con mamadera. Y las ovejas en lugar de esquilarla van a la peluquería. En la pileta climatizada se bañan los patos. Las gallinas se pasean en bikini. Ni hablar, ni te cuento la croqueta que se hacen los gallos. Pero ahí no termina la cosa. También tienen pasarela. Y cada cual luce su moda. Las vaquitas sin corpiño. Y las chanchas con silicona. Informó la chacra de Julián. ¡Bravo!